Nos confirma si después de lo ocurrido en la tolva, hoy oficialmente se va a realizar este traspaso de la Policía Militar a la Policía Nacional. Buenos días, Teniente. Bien, buenos días, licenciada César Mejía, licenciado Eduardo Maldonado. En efecto, para el día de hoy estaba programado una ceremonia de entrega del Centro Penal de Cámara a las autoridades de la Policía Nacional. Es importante mencionar que se ha llevado a cabo la entrega, pero de la parte administrativa. Esta queda pendiente de llevar a cabo la entrega ya de la parte operativa, donde ya se haría oficialmente. Esto únicamente se ha reprogramado, se está reprogramando un par de días, donde se estará informando a la población, y ahora hay fecha, para llevar a cabo la ceremonia de entrega. Ahora, como lo mencionaba, el licenciado Eduardo Maldonado, esto va a ser algo gradual. Recordemos que esto no puede ser entregado en uno, dos, tres días, sino que va a llevar a un proceso de entrega de los diez centros penales que tenían fuerzas armadas. Se va a iniciar con el Centro Penal de Cámara y, regresivamente, los nueve centros restantes. Se hace esto de esta manera, el licenciado, para evitar que no vaya a quedar ningún vacío en, ya sean cargos administrativos o operativos. Y esto puede llevar un par de meses, pero para el día de hoy está programada la entrega del Centro Penal de Cámara, que estaría pendiente de reprogramar día, hora y fecha. O sea, nos está diciendo el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras que no se va a llevar a cabo el acto que se iba a iniciar hoy, comenzar a entregar parcialmente los centros penales y que se iba a hacer con el más grande. Cámara, no será hoy. Se pospone para otra fecha que aún no está definida. Para el día de hoy, licenciado, se está llevando a cabo la entrega, pero solo de la parte administrativa. Ah, ok. Y ya la parte operativa estaría prácticamente ya pendiente, donde se haría prácticamente la entrega ya del control. Es correcto lo que usted dice, licenciado. Las Fuerzas Armadas era parte de una comisión interventora de centros penales. No era que tenía el control total de todos los centros penales. Es una parte de esta comisión y entra ante una crisis del sistema penitenciario, donde empieza a colaborar. Es una misión eventual. Hubieron muchos logros, muchas operaciones, apoyo que se brindó, como lo muestra la Constitución de la República, donde la Fuerza Armada colaborará con otras instituciones. Y todos estos informes se estarán rindiendo a las nuevas autoridades. Y sabemos que nuestra Policía Nacional es una institución muy organizada, estructurada, y va a continuar de la mejor manera con el control de estos 10 centros penales que entregarían Fuerzas Armadas, pero de forma progresiva y gradual. Sí, entendido. Muchas gracias al... Yo le digo ya, Capitán, porque ya está haciendo el curso para censo, ¿verdad, Cuello? Sí, le digo ya, prácticamente ya estamos en el proceso, y Dios mediante, si Dios lo permite, puede hacer en diciembre. Bueno. Gracias, también. Mire, queda claro que hasta ahora lo que se va a hacer entre...